Bueno, pues me reitero un poco en el saludo, en el abrazo Alberto, del cuerpo técnico y de los jugadores, por lo que ha pasado una semana complicada y espero que pronto vuelva a estar entre nosotros. Y bueno, la semana ha estado bien, ganar dos partidos fuera de casa te da mucha tranquilidad y el hecho de que cada vez haya un jugador que se sume, ha encontrado bastante más sólidos como equipo y menos dependientes de que jugadores importantes, que lo siguen siendo dentro de la plantilla, que tengan que funcionar a un nivel excelente para poder ganar, porque hay otra gente que se suma. Y ha sido una buena semana de entrenamiento, sabiendo además lo complicado que es ganar en Ipúzcoa. Ya le ganamos, si no creo recordar, cuando eran líderes, pero ahora vuelven a ser líderes empatados con otros tres equipos. Un equipo que se encuentra muy cómodo y muy sólido jugando en casa, donde está basando su trayectoria en lo que va de liga en sus actuaciones en casa, donde juega a un excelente nivel. Y sabemos de la dificultad porque tiene jugadores muy experimentados y de un excelente nivel, igual que su entrenador. Vamos a intentar jugar al mismo nivel que lo estamos haciendo en las últimas semanas para poder competir. ¿Preguntas? Niñete, vamos a afrontar todos los cambios que está habiendo en la plantilla. Bueno, bien, el Jay-Z cada vez se está adaptando mejor a jugar de base de una determinada manera. Cuando jugamos con él de base, cambiamos un poco la forma de jugar, no adecuándonos a sus características, pero sí conociendo las cosas que puede darnos y las cosas que no. Pero siempre intento que esté con Luis en cancha, que le eche una mano en las labores de dirección. Andraz, yo la verdad que estoy súper contento con su trabajo en el día a día. Incluso en los partidos, aunque no esté sumando a nivel puntos, pero nos da rotaciones de solidez, defensivamente, tácticamente, nunca se equivoca. Siempre ve la mejor opción para el equipo. Y bueno, yo creo que le falta, pues eso. Primero, coger la confianza que tiene un par de ganazas y que se sienta más cómodo. Y luego después de estar un año parado, pues un poquito más de chispa que quizás le falta. Pero estoy muy satisfecho de cómo está evolucionando el equipo. Y creo que estamos bien en un buen momento. ¿Qué tal está el Raco del 15? Durante los primeros días de la semana no ha estado bien. No ha podido entrenar al 100%. Pero yo creo que llega ahora, para el partido de mañana, con alguna que otra molestia, pero que no le van a impedir jugar a buen nivel, como nos pasó el día de Castellón. Que yo decidí sacarlo al principio, un poco por consejo de mi fisioterapeuta, de Javi, que me dijo que una vez que estuviese caliente la articulación, era mejor sacarlo y luego ya veríamos a ver cómo evolucionaba. Evidentemente él no podía, no estaba bien. Pero luego al final del partido también nos echó una mano. Ahora afronta el partido de forma diferente, en muchas mejores condiciones. Sin Chacón, sin Cano, se complica mucho. Bueno, se complica al nivel de entrenamiento, sí, porque son dos jugadores muy valiosos a la hora de entrenar durante la semana. Y esta semana Alberto no ha podido, por su problema, se le ha complicado una gripe y ha degenerado en una neumonía y ha tenido que estar ingresado. Y el tema de Edu, que se quiere centrar en sus estudios y además centrarse en la situación del equipo junior, que van al campeonato de España. Y bueno, pues nos han ayudado Piex, Mansur, a entrenar con nosotros y Miguel Ángel Rueda, entonces nos han ayudado durante toda la semana y lo van a hacer de aquí a final de temporada. ¿Y fichas finales? No, 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 no se va a trajer a nadie. A no ser que pase algo completo y absolutamente inesperado, me refiero en cuanto a una lesión, pero en la mente del club no está ni en la mía ya ficha de Madrid. ¿Cuando ha sido tres jugadores que se suman, Carlos todavía lo que tal, que estaba siendo un poco...? Carlos necesitaba un paso federante de todos los niveles, yo creo que lo que está dando ya en el... El último partido se reflejó más en las estadísticas, pero lleva por lo menos tres semanas que parece que ha encontrado un camino en el que se siente cómodo al entrenar y su nivel de intensidad es mayor y eso se traduce, evidentemente, a la hora de competir y está, el otro día, es un partido excelente, excelente. Me congratulo de ello porque además pocas veces un club ha fichado un poder por tres años y nosotros lo hicimos esperando lo que en las últimas jornadas está dando. ¿Y el segundo partido mejor de lo que lo hicieron? Sí, bueno, ahora no me puedo quejar, sé que queda, que ya todavía hay mucha segunda vuelta y pueden pasar muchas cosas, pero estando once, doce, yo creo que es unos guarismos en los que yo personalmente me siento muy cómodo y creo que todo el club también, sabemos que la segunda vuelta al final va a ser muy duro y que podemos volver a enganchar partidos perdidos, pero lo que sí me siento cómodo y tranquilo en el sentido de que estamos jugando bien. es la primera base para poder ganar y estamos en un buen momento y vamos a ver si conseguimos jugar. No me gustaría tener un final de liga en la que no tuviéramos aspiraciones. Vamos a pelear todo lo que podamos para estar lo más arriba posible sin descuidar la gente que viene de atrás que va a apretarse. Ahora lo mismo si ha venido de fuera. Sí, bueno, no sé, me gustaría ver exactamente los partidos que han ganado los equipos que están como nosotros o por debajo. Tres partidos de once, claro que no es fácil ganar en esta liga, es muy complicado ganar fuera. Y nosotros, salvo el partido de Marín, que creo que pudimos haberlo ganado porque lo teníamos muy en la mano, el resto, ha habido partidos que hemos competido muy bien pero no hemos llegado, creo que ha sido lo único que se nos ha escapado. Casi se nos queda que juegas contra el grupo, ¿no? Sí, bueno, me parece un equipazo, jugadores como Uri, como Pino, Landerlasa, Tarso, conocemos a Iglesias, Ximenoz, son jugadores de un nivel tremendo, entonces sé que es muy complicado, pero ¿por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿Ellos suelen jugar a marcadores bajos, no? ¿Conviene ahora con la estructura que tienes ahora? Ellos defensivamente están muy bien, son además un equipo que colapsa mucho la zona, te quita muchos espacios y es complicado jugar contra ellos porque defensivamente tienes que estar muy acercado, en muchas facetas para poder anotarlas y, bueno, nosotros ahora cuando jugamos con Guille y con Jayce, hemos cambiado un poco el ritmo, antes con José podíamos jugar más situaciones contra cinco más pausadas en medio campo y ahora pretendemos jugar un poco más dinámico, con transiciones en toda la cancha, bueno, pues a las motores que se va a estar recta, se van a enfrentar posiblemente dos estilos, aunque yo creo que lo más importante de Guille y Puscoa es lo sólido y lo que se encuentra en casa, en casa se encuentra muy cómodo jugar. ¿Jugar fuera complicado, jugar tres partidos seguidos fuera, es aún más complicado en el balance, es muy positivo? Estoy encantado porque ganar en Prat era difícil, Castellón, como lo hablaba con Jordi y con Pepe durante la semana, me parecía complicado porque es un equipo muy duro, porque a nosotros no se nos da especialmente bien por cómo conciben ellos el juego y sacar el partido fue importantísimo. Y ahora, bueno, vamos a probar, vamos a probar y vamos a probar, ¿no? Porque yo creo que ahora estamos en una posición en la que no está mal medirse con la gente de arriba. Vamos a ver cómo está. Luis es un tío que está comprometido siempre. O sea, hay jugadores como Luis, como Sergio, que su grado de compromiso es altísimo. Lo que pasa es que encima tienen las capacidades, cuando las cosas se ponen un poquito peor, pues que los tíos dan otro paso hacia delante, ¿no? Y eso para un entrenador, tener gente así en la plantilla es una garantía de saber con quién te están jugando los cuartos, ¿no? Y eso, el otro día hice un partidazo tremendo porque yo al momento que tenía que anotar, anotó. Y Sergio cuando no anota está en otras facetas y consiguen además que todo el grupo de nacionales, pues con el tiempo, es decir, yo creo que al tiempo que necesitábamos hemos conseguido que los jugadores que llegaban nuevos al equipo entiendan cómo queremos jugar y lo que es el Cáceres. Y ahora estamos al nivel, a un buen nivel, que al principio de temporada parecía que iba a ir a dar complicado llegar, pero ahora estamos a un buen nivel, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco ayuda de todos, de los jugadores, de la tranquilidad que ha transmitido el club, en todas las facetas, esto es al final, se consigue las cosas cuando se tiene calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!